Cuentos para la conciencia En tus manos De Antony Melo Un niño quería acorchar a un sabio que vivía en su vecindario y que tenía fama de saberlo absolutamente todo. El niño planeó su estrategia recurriendo a un pájaro vivo que colocó en sus manos y cuando vía al sabio se puso sus manos detrás y preguntó si el pájaro estaba vivo o muerto. Si el sabio respondía que estaba vivo, solo tendría que empuñar sus manecitas para acorchar al sabio, pero si este respondía que estaba muerto, solo recurriendo a abrir sus manos, el pájaro volaría y también esta vez estaría acorchando al sabio. ¿Cuál sería la sorpresa del infante cuando el sabio ante la pregunta le respondió? La respuesta está en tus manos.